Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la oración de la mañana de hoy lunes 20 de febrero de 2023. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les invito para que pongan todo en manos de Dios. Dejemos a un lado las preocupaciones, los dolores, los quebrantos. Y démosle gloria y alabanza al Señor. Démosle gracias por todo lo bueno que hace por nosotros. Gracias, Padre del Cielo, por el don de la vida. Por darnos esta nueva oportunidad de luchar para hacer tu voluntad. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, deseos y anhelos. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, porque tú has estado grande con nosotros y estamos alegres. Gracias por el don de la familia, por las personas que pones a nuestro alrededor. Gracias por el trabajo, por los alimentos, por el techo del cual nos provees. Gracias, Señor, por el don de la palabra. Gracias, Señor, por el don de la oración. Ven, Espíritu divino, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor. Manda tu rayo de claridad a iluminar, a disipar toda tiniebla que haya en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, porque te necesitamos. Queremos conocer más y más de ti. Ven, Espíritu de Dios, en esta hora de la mañana. Toma posesión de cada uno de nosotros. Guíanos por el camino que hemos de seguir. No permitas que nos apartemos de la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Envíanos tus dones, tus carismas, tus gracias, para servirte mejor, para cumplir la voluntad de Dios. Cada vez que estoy delante, te tímido en Jesús. Siento como tu presencia invade mi ser. Y de pronto mi horizonte se reduce a ti. Solo desea alabarte, mi vida entregarte. Mi pensamiento, mi oración, cada palabra en mi canción, sea una alabanza para ti, Señor. Que cada parte de mi ser se vuelva una expresión de amor y una alabanza para ti, mi Dios. Cada vez que estoy delante, te tímido en Jesús. Siento como tu presencia invade mi ser. Y de pronto mi horizonte se reduce a ti. Solo desea alabarte, mi vida entregarte. Mi pensamiento, mi oración, cada palabra en mi canción, sea una alabanza para ti, Señor. Que cada parte de mi ser se vuelva una expresión de amor y una alabanza para ti, mi Dios. Mi pensamiento, mi oración, cada palabra en mi canción, sea una alabanza para ti, Señor. Señor, que cada parte de mi ser se vuelva una expresión de amor para ti, Señor. Vamos a orar con la palabra en este día, desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versos 14 al 29. En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y donde estaban los demás discípulos vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, le dice, Generación incrédula, ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vía a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puede, estén compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, Si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, Creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó y cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, Esta especie sólo puede salir con oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús de Nazaret, qué bella palabra las que nos presenta el Evangelio en el día de hoy. Gracias por alimentarnos con este alimento tan sólido que produzca frutos abundantes en cada uno de nosotros. Hoy, Jesús de Nazaret, te pedimos que expulses el mal de nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que el mal nos quiere hacer daño. Estás echando constantemente a nuestra puerta. Ayúdanos, Señor, para que hoy el mal no tenga fuerza en nosotros, para que la única fuerza la encontremos en ti, que eres nuestro Dios y Salvador. Hoy, Señor, queremos pedirte como aquel hombre del Evangelio. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra poca fe. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe que es débil, es pequeña, es tambaleante. Ven, Señor Jesús, con tu gracia y con tu amor y acrecienta en nosotros el don de la fe. Queridos hermanos, consagremos esta jornada en manos de Dios. Pongámonos en sus manos, que sea Él obrando en cada uno de nosotros. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestros deseos, afectos. Todo lo que hay en nuestro interior, lo ponemos en tus manos. Haz, Señor, que cada uno de nosotros, hoy podamos cumplir tu voluntad. Hoy podamos realizar lo que tú deseas. Pero para eso, Señor, toma nuestra vida. Poseenos con la gracia de tu Santo Espíritu, porque somos morada tuya. Todas las personas con las cuales nos encontremos en el día de hoy, puedan encontrar de tu paz y de tu amor en cada uno de nosotros. Alabemos el nombre del Señor con la oración del cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, nos bendigas en esta hora de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.